¡Echa mi voz! Hoy me he tratado por venir a verte No quiero que volvamos por aquí jamás A mi ser que se vuelva, ganaré la muerte Que por ti no mira, me van a quitar Piénsalo en sus armas para que te regues Pero eso nunca lo podrás lograr Tengo que te diga, no te vas a tiendes Solo la vida me va a depilar A mi no me asustan que podré ganar más Que siempre suben por aguantar Yo soy de los ojos que no tengo de nada Aunque esté perdido, no me encerra mal Y no me encerra mal Y no me encerra mal Y no me encerra mal A mi no me asustan que podré ganar más Que siempre suben por aguantar Yo soy de los ojos que no tengo de nada Aunque esté perdido, no me encerra mal Leviamos la cobra venenosa No me encerra mal ¿Qué pasó?